No confíes en desconocidos, nunca te subas al vehículo de alguien que acabas de conocer. Recuerda que la trata de mujeres es un problema real. Todos podemos ser víctimas, tú puedes evitarlo. Un total del 40% de la tropa de la Dirección de Vialidad ya se encuentra debidamente armada. Según lo dio a conocer el delegado de la Dirección de Vialidad, José Lemus. Asimismo se le dotó a la Corporación de Nuevos Radios de Comunicación, los cuales ya están ligados a las frecuencias de las demás instancias de seguridad. Esto con el fin de eficientar el trabajo de las corporaciones. En fechas próximas se espera la entrega de 50 armas más, las cuales vendrán a eficientar más el trabajo de los agentes. Cabe señalar que también se armó a algunos agentes que realizan labores más específicas en materia de seguridad pública. Informo TV Diario.